Queremos que no se construya y no se toque una sola piedra más de nuestro municipio y que no damos por oficial ni reconocemos el convenio que a libre albedrío firmaron las autoridades ejidales. Bueno, lo firmamos con las autoridades ejidales que están formalmente... Por eso, nosotros como dependencia lo firmamos con quien está legalmente constituido ante la Procuraduría General y ante el RAN. Disculpenme. Tranquilos, tranquilos. Ahorita lo aclaramos. Con mucho gusto nosotros, si ustedes gustan, formen una comisión, pasamos a las oficinas y lo distribuemos los documentos. No hay ningún problema, no estamos haciendo nada oculto. Nada más quiero decirle algo, nada más quiero decirle algo, miren, la comisión la vamos a organizarla ahorita. Nada más quiero que delante de todos y ante los medios quede bien estipulado. Tepoztlán es un pueblo que se rige por usos y costumbres y la asamblea máxima es el pueblo. Y el pueblo decide si se hace o no. Señor, yo creo que usted ya ha escuchado hablar de Tepoztlán y ya ha sabido de la problemática del Club de Golf, del teleférico y más proyectos de ese índole que nos prometen progreso, pero nunca está claro qué progreso que quiere Tepoztlán. Ahora le digo, aquí hay gente de Tepoztlán, comuneros, ejidatarios. No ejidatarios, aquí está Tepoztlán. Aquí no solamente unos cuantos, 23 ejidatarios no pueden decidir por todo un pueblo. Porque todas las consecuencias de esa devastación nos va a ser solamente para esos 23. Sabemos que son autoridades agrarias, pero sabe que hay otro derecho fundamental que yo creo que debe haberse informado, que es el derecho, hay derechos humanos y esos derechos humanos nos llevan a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y dicen que los pueblos indígenas, como Tepoztlán, tienen derecho a territorios, tierras y territorios. Y solamente ellos pueden decidir qué se hace y no se hace en su tierra. Y si hay un proyecto federal como el que nos han puesto ahorita, nos están imponiendo, tienen que abogar a un derecho fundamental, tienen que garantizarlo, al consentimiento libre, previo e informado. Y aquí está, no esos 23 ejidatarios, como tepostecos no fuimos informados, señor. No se nos consultó, no hubo una asamblea pública. Ese derecho, que es el derecho legítimo, se lo están pasando y no lo pueden hacer, señor. Hay una ley de fomento y cultura indígena ya publicada en el Diario de la Federación, que nos respalda como Tepoztlán. Si nosotros no somos consultados, dicho proyecto no se puede llevar a cabo. Además, aquí hay comuneros, comuneros si se lo pueden decir, reconocidos, que no han dado la autorización de ese proyecto. Usted no puede avalar, no es su único respaldo para que se pueda hacer eso en Tepoztlán. Porque usted debe saber que hay tierras ejidales y tierras comunales. Y que para que eso se lleve, todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces, permítanme por favor, permítanme, ahorita le doy la palabra, permítanme. Es eso, no nos respetaron, no nos consultaron. Ni queremos diálogo, dijimos no a la autopista y no se va a hacer. A ver, les voy a comentar una cosa. Estoy totalmente cierto... Pues lo estoy optimizando. Estoy totalmente cierto de que lo que la señorita comenta es verdad. Lo que se va a hacer, o lo que el gobierno general pretende hacer, es hacer una ampliación a cuatro carriles dentro del derecho de vía que ya está. La gente, la gente de Tepoztlán, la gente de Tepoztlán y la propia gente de la zona, se han muerto en esa carretera. Si ustedes... Sí, por la imprudencia, porque tiene curvas, porque casi no está mucho más. Por los trailers. Es el único paso. Y con esa, si nosotros lo que estamos haciendo es, pretendemos mejorar la seguridad de todo lo que nos utilizan. De todo lo que nos utilizan. ¿Y no nos van a cobrar? Y no les estamos quitando lo que ya ahorita está entre cerca y cerca, es toda la tierra que se va a ocupar. No hay cierta. ¿Y el conodoro se ha hecho inlao? Sí. Tenemos una respuesta para lo que se ha pagado. Tenemos, de lo que usted menciona, de lo que se ha pagado, si hay por aquí gente de la comunidad de Tepoztlán. ¿Sí? Díseme, díseme. Hay un laudo de un juez en donde nos dice que con la comunidad de Tepoztlán... Bueno, vamos, Armándonos, un poquito. No, esto es un derecho como pueblo. Oiga, si oímos bien. No nos pagan ustedes para que nos griten. Y nosotros venimos aquí a entender. Vamos a pasar a la gente civilizada. A mí también se me hace curioso como medio que... No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Pongan una copa. ¿Sí entiende? Hay un laudo de un juez, y eso los comuneros de Tepoztlán no saben quién de aquí es comunero. Yo. Ok. Hay un laudo de un juez en donde nos dice que hay una controversia territorial entre Santa Catarina, San Juan Tacotenco y la comunidad de Tepoztlán. Es el laudo, espéreme, el laudo del juez lo que menciona es que no le... No, pues el documento se lo enseño. ¿Qué es el juez? No, el documento se lo enseño. El documento se lo enseño. Pásenme terminar esa idea, por favor. Ajá. Ok. Ese documento lo que dice es que con la comunidad de Tepoztlán no debemos de firmar ningún acuerdo de tierra, a tanto no se resuelva el problema del... Exacto. Sí, pero dice, dice abajo el laudo del juez que esto no es impedimento para la gestión de los trabajos. ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Es ilegal! ¡No! ¡No! Bueno, lo que decimos nosotros acá es que no estamos de acuerdo con eso. No, no estamos de acuerdo. El pueblo no está de acuerdo. Y es el pueblo. Se construyó la carretera. A ver, compañeros, compañeros, estamos aquí. Pero nunca pagaron. A ver, por eso. Por eso, yo le estoy diciendo que no es que no queramos pagar. El laudo del juez nos dice que no paguemos en tanto. No se resuelva la controversia. No, señor, pero no se le va a hacer 50 años. Ya ha pasado hace 50 años. El problema de la tierra, de quién es quién y de quién le toca a cada quien, no lo va a arreglar la Secretaría. Nosotros queremos... No ha pagado la civilización. Bueno, no tiene derecho de vida. No vamos a dejar que hagan ningún trabajo. Mira, precisamente, mira, precisamente lo que estás diciendo. De acuerdo a la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929, toda la tierra de Tepoztlán queda en mancomún. Por eso están las siete comunidades, incluyendo la cabecera municipal. Entonces, mientras no haya un acuerdo de todas las comunidades, no se puede tocar la tierra de Tepoztlán. En este caso, ya lo empezaron a tocar sin antes pedir permiso. Ya empezaron a trabajar. Entonces, no están respetando. Ya empezaron. Aquí lo que se pide es el respeto hacia las comunidades, hasta la cabecera municipal. Si hay 10 mil comuneros, no creo que la asamblea te haya firmado. Acuérdense que el órgano interno y la máxima autoridad de la asamblea... Yo te estoy comentando que con los comuneros no hemos podido acercarnos porque el laudo del juez nos invita a acercarán. Pero aquí el problema es que ya iniciaron los trabajos. Entonces, ahorita lo que queremos es que no se sigan los trabajos. Por eso, yo no estoy violando ninguna... Espérenme tantito, déjenme terminar. Con mucho gusto les doy la copia de lo que mandó el magistrado. Y el magistrado en la parte de abajo del escrito dice que no es impedimento lo anterior para que se inicie, no se continúen los trabajos. La autoridad... Ustedes, desde luego, me merecen todo mi respeto, pero yo tengo el documento del magistrado en donde menciona esa situación. La máxima autoridad es el pueblo. Entonces, ustedes van a hacer que causen un conflicto interno. No, 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 desde luego. En que nosotros tengamos que tomarlo por nosotros. Por eso estoy ahorita aquí, para que precisamente explicarles cómo es esto. La firma del pueblo. ¿Cómo ustedes no se brinca la parte legal con los pueblos? ¿Qué es la garantía de nuestros derechos? Insisto, insisto, por favor. Yo los entiendo perfectamente, su posición. Sin embargo, nosotros, de la autoridad, que es el juez agrario, tenemos ese documento. Yo no desconozco la posición de ustedes, pero ese documento legal, firmado por una autoridad legal y agraria, me comenta... No, no me comenta. Me dice, en la parte de abajo, dice que los trabajos no se han interrumpido. Entonces, no es que yo esté haciendo nada en contra de ustedes o porque los esté desconociendo. La autoridad que emitió ese documento es una autoridad establecida. Ahora, dos preguntas. A ver, yo con mucho gusto... Dos preguntas, dos preguntas. Con mucho gusto les doy la cosa. Dos preguntas. Una, la primera, es por qué reservaron 12 años la información y le pusieron confidencial y aquí traemos el documento de que todo el expediente de este asunto lo reservaron 12 años. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué están ocultando información? La segunda, es por qué no toman otras rutas alternativas que es la de Cañón de Lobos. Sabemos que el problema de la autopista no es que esté peligrosa y que haya muchas muertes. La carretera está bien hecha y los peligrosos son los conductores que se desesperan por los trailers. Y los trailers no van a México, van a la costa de Guerrero. Entonces, ¿por qué es, desde el punto de vista ingenieril, es absurdo que suban 800 metros en una pendiente y que recorran más de 12 kilómetros cuando existe la carretera de Cañón de Lobos? Ahí, el asunto es que ustedes si tienen 945 millones de pesos, que es lo que van a firmar ahorita allá adentro, a las 12 del día, Contradeco, ¿por qué no invierten ese dinero en la de Cañón de Lobos para adecuarla para los trailers? Porque el problema es económico, porque el problema es que la carretera es un negocio enorme para los inversionistas. Esas dos preguntas queremos que puntualmente, por favor, no las contesten. Bien. En primer lugar, ¿sí? Nosotros, el Centro SCT, cuando contestó la petición, pues sí, también, sí. El Centro SCT, cuando presentó, cuando nosotros le hicieron la solicitud de información, nosotros comentamos que la información, en tanto que estaba el proceso de licitación, se consideraba reservada. No le pusimos la reserva, espérenme, tantito. No le pusimos la reserva de los 12 años. Quien le puso la reserva de los 12 años fue la comisión del IFAI. No. ¿Sí? Y vea, saque el oficio. Que se elige al pueblo. ¿Sí? O sea, el Centro SCT reservó la información mientras está en proceso de licitación. No, señor. No, señor. ¿Sí? No, yo tengo el oficio. El señor dice que hay una resolución de un juez donde dice que en el párrafo final dice que dicha controversia no es motivo para interrumpir los trabajos. Ni un juez, ni el presidente de la república, ni nadie puede tomar. el comité no es el centro SCT. El comité es la parte del IFAI que analizó. No, es que el comité no es el centro SCT, señor. ¿Quién es Fernando Villa Zárate? Fernando Villa Zárate no trabaja en el centro SCT Morelos. ¿En dónde trabaja? Trabajará en la comisión del IFAI. Integrantes del comité de información de la Secretaría de Comunicaciones. Señor, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí? Señor, 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 el que reserva de la información no es el IFAI. El IFAI no tiene facultad para reservar información. ¿Ese es el comité? El comité de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, firmado por Fernando Villa Zárate, Araceli Rico Vizcaíno y Paola Alejandra Cortés, dice que por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del comité de información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Transportes. Lo que contestó el centro SCT Morelos fue que la información mientras estuviera en el proceso de licitación se consideraba reservada. Eso fue lo que contestó el centro. Eso lo analizó el comité. El comité no lo mando yo. Ok, yo no digo que sea usted. por eso. Entonces, entonces que venga alguien para resolver eso porque como usted dice usted no tiene la capacidad de resolver eso. Que venga alguien que sí nos pueda contestar a esta reserva de información. Ya le estoy contestando la primera parte. Pero si tiene la capacidad por eso. Usted no está de acuerdo con la respuesta pero yo le estoy respondiendo. Ya me lo pidió la respuesta ya la respondió. No estamos de acuerdo. La otra parte con Cañón de Lobos Cañón de Lobos es un trazo ustedes lo conozcan. No, oiga, en ningún momento dije yo eso. No, 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 no. Ya sabemos quién es el gobierno federal. Ya lo sabemos. Todos somos testigos del paro proyecto. Con respecto a la segunda parte de Cañón de Lobos Cañón de Lobos tiene un trazo geométrico mucho más complicado que estén allá. Y es una zona semiurbana allá Cañón de Lobos. ¿A dónde va? Sí, pero el derecho debía estar estantado. En los años 60 se desmontó todo el derecho. Pero a ver, ¿qué dice de la rentabilidad? De la rentabilidad. ¿Cuánto piensan ganar con esas casetas y con esos nuevos carriles? Oiga, el que gana es el país. ¿Cuánto? No, 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 nada, nada. Nada más hay unas cosas. No vamos a dejar protegidas. Con eso ya no se puede seguir. No respetan el paro. No, no se van a no se van a agarrar. no se van a agarrar. No, no se van a agarrar. No se van a agarrar. Lo que ustedes me piden es que en este momento se paren la obra Yo voy a llevar con mucho gusto la policía. ¿Pero hoy se firma algo aquí? El contrato, sí, el contrato. El contrato legal, no es el contrato. Aquí ya se ven los beneficios del turismo. Solo le comento que nosotros tenemos todos los que pudieron marcar. Por eso, nosotros tenemos... Se debe a nosotros. Y nosotros le estamos diciendo que las cosas no están bien hechas en Tepoztlán, que este proyecto no ha sido bien planteado. Por eso les digo... Resérvese, señor. No, a ver, un momentito. Yo tengo toda la documentación legal que marca la norma que debo de tener para llevar a cabo el procedimiento. Que se desconozca la asamblea si no son o no son. Ya la tiene, la señora me lo acaba de decir. Pero entonces, ¿dónde queda el pueblo? No, por eso... Yo solo le comento que estamos a tiempo de que paren un enfrentamiento entre el pueblo. Correcto. Ahora, si ustedes ya se hacen responsables del enfrentamiento, pues... Yo no estoy enfrentando a nadie. Yo les estoy comentando los momentos que... No estamos a tiempo de que paren esos pueblos para llevar a cabo el procedimiento. Tenemos el dictamen de Semarnat contra el impacto ambiental. Ya sabemos. Señor, don gobierno, pero esas escuelas están no hechas. Por eso, pero entonces, ¿a quién le quiere usted, a quién quiere usted oír? Ya sabemos que es el gobierno federal, que está respaldado por el gobierno federal. Hay intereses de quién, de unos cuantos. No, no son unos cuantos. Este es el pueblo que estamos decidiendo nuestra autonomía como pueblo. El tránsito diario promedio de la carretera de la P.A. Huautla son 25 mil vehículos diarios. ¿Y cuánto cobran? ¿Y cuánto se le ha dado a Tepoztlán? ¿Cuánto se le ha pagado de indemnización? Que hace más de 50 años tenían que pagar. Esa indemnización está en proceso. ¿Después de 50 años? ¿Después de tres pesos? Por favor, por favor, se la ridiquen. Bueno, eso habrá que sentarse a discutir. Usted dice que tiene los documentos legales. Para empezar, el acuerdo que firmaron con los traidores que firmaron allá en Tepoztlán no es válido y no es legal para empezar. Porque las firmas que están no son las firmas que... Son 23. Son 23, pero que no se firmaron en ese día. ¿Sí? Lo que pusieron. Y si a ustedes los engañaron, pues entonces, no sé. Oiga, pero tiene la válida. Permítame, permítame. Permítame, permítame. A lo que yo voy es que ni siquiera las firmas que tiene ese convenio de los equidratarios son válidas porque ellos amañaron esa parte y tenemos cómo demostrarlo. Pero si están las copias de las pedagogías. Para empezar. Hay una demanda ya. Hay una demanda. Por eso, pero a ver, pónganse de este lado. Nosotros tratamos con una autoridad que según el RAN y según la Procuraduría Granada es la legalmente establecida. Yo no voy a desconfiar... ¿Ustedes vengan de ese nombre? Víctor. Yo no voy a desconfiarle al señor Víctor. Si él me dice que se llama Víctor, supongo que ustedes vienen aquí de buena fe. O sea, la Secretaría actúa de buena fe y tienen los respaldos de los documentos. Por eso, por eso, por eso, a ver, permítanme, si esos documentos, como dice usted... ¿Quién dice el estudio de impacto ambiental? Una empresa privada. Es una empresa privada. Bueno, junto con el INTA y alguna cosa. Entonces, ese estudio de impacto ambiental se invalida por la situación que existe con el POET en Tepoztlán. Y esas zonas por donde ustedes van, pasarían... Pero el POET lo que marca es que la vegetación original es el lugar de Tepoztlán. En 1960, cuando se construyó la carretera que todos conocemos, el derecho de día de los 60 metros que están se desmontó, las especies que están plantadas... Podemos ir a hacer un recorrido ahorita. Nos engañaron. Podemos hacer un recorrido ahorita de todo lo que se tendría. No son ibélicas. Pero hay... 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 Pero venados. No hay venados. No hay venados. No hay venados. Pasan ahorita. ¿Pasan a pasar con una autopista dividiendo? ¿Y cómo pasan ahorita? No pasan. Ah, a ver... Nosotros estamos previendo pasos de fauna. ¿A ver dónde, señor? Y sobre la autopista. Señor, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Por abajo? Le van a poner lecleritos a las especies, señor? Oiga... Hay un estudio que reconoce los senderos y por dónde pasan. Lo que dice ahorita la señorita es verdad. Hay venados. ¿Por dónde pasan ahorita? El ruido de los dos pasan. ¿Por dónde van? ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos un derecho de vía cercado, que pasen ahorita pasen... La valla en medio. La valla se van a poner. No, no. Ya tiene una valla. No, no. Hay un cercano. No hay una del centro. No hay una del centro. Además la del centro. No, no, no. Pero para que pasen los animales que está conectando la señorita a los venados, hay una cerca aquí y una cerca acá. Señor, ¿está usted de acuerdo? ¿Por dónde pasa? A ver, le voy a contar. No hay... Este estudio sí contempla el paso. No hay... Déjame contestarle a los señores. A ver, si yo hago un estudio y se lo encarga una empresa, ¿cumple con toda la norma? No, no. No, no, no. Señor, no. Déjame decirle. A ver, sabemos cómo se hacen esos estudios. A ver. Mire, usted dijo que las jacarandas no son endémicas. Precisamente, es verdad. Pero, ¿sabe qué? Más arriba hay especies, incluso en una norma oficial de conservación, que es creo que la NOM 052. La letra mexicana. Hay, 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 en la norma mexicana, hay especies en peligro de extinción y hay una lista y se la puedo traer de la lista de especies que se perderían. No, mire, pongo bien, no me llames, qué gritar. Le hablo fuerte para todos. A ver, eso que usted menciona, ya lo que está afectado dentro de una cerca a otra cerca, que es lo que se manejamos como derecho de... No, es todo lo que se va a utilizar. No hay un solo metro por... No estamos exigiendo nada que no nos compensa. Es nuestro patrimonio.